Vamos a cantar una canción que interpreta Marco Antonio Solís, una canción que he conocido gracias a Carmen Preciado. Ella me escribió hace dos días con una relación de cinco canciones que interpreta este gran cantante. Las he escuchado, Carmen, las he conocido gracias por enseñármelas, dármelas a conocer. Y esta canción antes de que te vayas, con todo mi respeto, para que la de cara a ti, así que desde Barcelona, a México, donde tú estés, estamos de esta versión de una bonita canción. Vamos. Antes de que te vayas, déjame mirar. Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar, me dice sinceramente que me has dejado de amar. Es tu vida, yo bien comprando, te sabe perdonar. Cuídame tu vida en tu camino. Yo siempre pedí adiós por ti. Por ese corazón que me dio tanto, pero acabó mi encanto y lo perdí. Perdona si me fastidio, te ves que eres triste. Perdona si me fastidio, te ves que eres triste. Perdona si me ha de olvidar, me ha de olvidar. Perdona si me has dejado, me ha de olvidar, me ha de olvidar, me ha de olvidar. Cuida de tu vida en mi camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y propiedad a ti Cuida de tu vida en mi camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y propiedad a ti Un abrazo también y gracias Chao